¿Pero por qué no contestan? ¿Cuál es el problema? ¿De qué? ¿No están trabajando o...? Vale, no hay otra cosa que yo podría hacer. Yo podría llamar, por ejemplo, a la nota central o algo así, no lo sé. No, no me contestan. Vale, vale. Tengo que seguir llamando por el momento, pero, claro, es que yo no puedo hacer nada. No puedo ni sacarle otro pasaporte porque es de otro país. Porque me piden alguna identificación y el niño no tiene, tiene un pasaporte italiano que es el Estado. Y eso lo vale. Y si le pasa algo a mi hijo y después le va a la nota o algo así, es que... Si no quiero viajar con la emergencia, no podemos. Nada. 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 Gracias.